Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora Pero tendrás que estar lista en media hora porque si no yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro A ver si aceptan la cartilla del paro porque si no lo tenemos que robar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!